¿Por qué no hablarle a la mujer durante el trabajo de parto? En particular, debemos evitar el lenguaje racional, donde se hace uso de la razón para poder combinar diferentes signos y elaborar un enunciado. Cuando nos comunicamos por medio del lenguaje, procesamos lo que recibimos con el neocórtex, una parte del cerebro que ayuda a funciones evolucionadas. El parto es algo natural y la parte del cerebro que lo lleva a cabo es el cerebro primitivo o reptiliano, encargado antiguamente de la supervivencia. Esto implica que cualquier persona que esté con la parturienta, una de sus principales cualidades debería ser mantenerse al margen, en silencio, y sobre todo, evitar preguntar algo en concreto. Imaginemos a una mujer en pleno parto y, en otro mundo, una mujer que baila, se pone a gatas y que se comporta de una manera que nunca se atrevería en su vida cotidiana. Se ha olvidado de todo lo que ha aprendido o leído sobre el nacimiento, ha perdido el sentido del tiempo y de pronto se le obliga a contestar a la pregunta, ¿a qué hora hizo pipí por última vez? La estamos sacando de ese estado de concentración y entorpeciendo la labor de parto haciéndolo más prolongado. Por eso es importante guardar silencio y evitar hacer preguntas o hablarle a la mamá durante el trabajo de parto activo.